Viajerillos, bienvenidos a un nuevo video de Viajar es Vivir y en esta ocasión les traigo un video como pueden ver desde mi hogar, desde mi apartamento para brindarles algo informativo, algo que probablemente va a ser de mucha ayuda como está siendo de mucha ayuda para mi. Me gustaría saber quienes de ustedes no ha tenido la gran incomodidad de vivir un retraso en alguna línea aérea, en su vuelo de salida o en su vuelo de regreso, que en el mejor de los casos, si el vuelo es de una vía, probablemente el problema sea un poco menor, pero cuando el problema incluye escalas, sí que estamos hablando de tremendo lío, como decimos en República Dominicana. De la misma manera, probablemente muchos de ustedes no saben los derechos que le corresponden en estas situaciones y que las líneas aéreas, muchas de ellas, tienen dentro de sus políticas compensaciones. Pero esta información y estos detalles se los voy a dar luego que le diga que comenzamos. Si, lo sé, lo sé, muchos de ustedes han vivido la situación que también en otras ocasiones he vivido yo también en alguno de mis viajes, y es el tema de tener la lamentable experiencia de retrasos en vuelos. Por muchas razones, muchas veces queremos llegar a nuestro país simplemente porque ya hemos estado demasiado tiempo fuera y tenemos ansias de pisar nuestra tierra, otras veces por obligaciones, por complicaciones, por responsabilidades que nos esperan en nuestro siguiente punto o nuestra siguiente parada. Y un retraso complicaría todo absolutamente. En esos momentos el mundo se nos nubla, se nos complica todo e ignoramos que hay cosas que podemos hacer, derechos que tenemos como pasajeros, como clientes y obligaciones que tienen las líneas aéreas como las empresas que facilitan este servicio que nos está ocasionando este problema. Lo más importante de todo esto es que muchas veces cuando exigimos nuestros derechos por desconocimiento, exigimos menos de lo que nos corresponde. Y es por eso que quise hacer este video, para darles esos detalles que ya yo estoy implementando, que los tengo pendiente para una futura ocasión que espero que no se me presente, aunque sé que se me va a presentar en algún momento y tendré que utilizarla. Asimismo, ustedes puedan utilizarla. Estuve investigando muchísimo en internet también sobre estas leyes, lamentablemente las líneas aéreas parece que no publican mucho estas informaciones, excepto una que sí encontré sus detalles de compensaciones, que es JetBlue, de la cual les voy a dar esa información en un momento. Y quiero agradecer enormemente a mi querido amigo Arnaldo de Diary of Trip, que fue quien me facilitó también un artículo que publicó, que se los voy a dejar el link, el enlace acá debajo en la caja de información, donde pude corroborar la información que ya había conseguido vía internet sobre estas leyes, sobre estos derechos que tenemos y el artículo que ya mi gran amigo Arnaldo había publicado. Sin más, comenzamos. Hay diversas situaciones por las que se puede retrasar un vuelo. Muchas de ellas no son responsabilidad de la línea aérea, como por ejemplo situaciones climáticas, situaciones políticas, guerras, huelgas, entre muchas otras cosas más. Esas situaciones no son responsabilidad de la línea aérea, por ende no tienen tampoco ningún compromiso en brindarnos compensaciones. Si sale algo ya de ahí, eso es como producto de un buen servicio, por decir así. Lo que más sí pueden hacer es hacerle reembolso de su dinero a la tarjeta con la que compró el ticket aéreo, reprogramar el vuelo y en caso de que se reprogramen, brindarles las facilidades necesarias, que le hagan ese retraso más agradable de lo que se supone que debió ser. Ahora bien, hay situaciones que sí son responsabilidad de la línea aérea y que a ellos como empresa le importa tener y mantener una buena imagen. Por eso es bueno que la sepas y en el caso de que te sucedan, sepas que puedes quejarte y que también tienes derecho de recibir tus compensaciones. Siempre y cuando ya las hayas exigido, porque si no las exiges, pues ellos van a preferir embolsillarse esas compensaciones que te deberían corresponder a ti. Lo importante de todo esto es que expreses tus quejas para que puedas enterar a las líneas aéreas y ellas evidentemente van a buscar la manera de contentarte. Hay empresas que tienen en su política sus respectivas compensaciones como JetBlue, como mencioné anteriormente, de la cual les voy a ofrecer brevemente algunos detalles más adelante. Pero hay mecanismos que puedes utilizar. Utiliza las redes de una manera inteligente y de una manera no ofensiva, simplemente haciendo saber el problema que se te ha creado, dándole mention a la línea aérea responsable de tu vuelo para que puedas enterarse y seguro, muy probablemente, si otras personas comentan en tu publicación y la repostean, la línea aérea seguro te va a contestar y por ende te va a compensar. Y bueno, comenzamos. Si tu retraso es por vuelo sobrevendido, sí existe una reglamentación federal que obliga a las líneas aéreas a hacerte una compensación. Ahora bien, debo decirte algo. Si esta línea te repone en un vuelo y no ha pasado más de una hora, no tienes ningún derecho a exigir una compensación o más bien la línea aérea no tiene ninguna obligación de compensarte. Si esta reposición te provoca un retraso que va de más de una hora y o hasta cuatro horas, sí tienes derecho a exigir a reclamar una compensación que equivaldría al 200% del costo total de tu ticket aéreo o hasta un máximo de 650 dólares. Si la línea aérea, por alguna razón u otra, sabiendo ya tú esta información, se niega a darte esa compensación, hay un formulario que puedes llenar del cual te voy a dejar el link en la caja de información aquí debajo para que también si se te presenta la situación, esperamos que no, puedas hacer tu reclamo. Y si tu retraso sobrepasa las cuatro horas, tienes el derecho de exigir una compensación equivalente al 400% del costo total de tu ticket o hasta un máximo de 1,300 dólares. Debo decirte que esta compensación, a diferencia de lo que piensan muchas personas, puede ser en efectivo y tú tienes todo el derecho de exigirla. La línea aérea buscará de todas formas compensarte ese monto en bonos de millas, entre otras cosas, pero debes mantenerte firme y exigir tu compensación en efectivo. De todos modos, esto no anula tu vuelo, el ticket ya comprado, sino que se mantiene vigente y te respondrán en el próximo vuelo más cercano. Si tu problema no es con retrasos en vuelos, sino que es con temas de equipajes, bueno, ya eso son otras cosas. Digamos que tu equipaje llegó con defectos o simplemente se dañó. Tienes todo el derecho de exigir a la línea aérea, en caso de que sea un defecto, de que se te haya dañado el equipaje y tengas reparación, puedes exigir a la línea aérea la reparación del mismo y ellos tienen toda la responsabilidad de hacerlo. En caso de que tu equipaje, por la magnitud del daño, no tengas reparación, la línea aérea tiene la responsabilidad de compensarte con el monto total de lo que costó tu equipaje, descontando la despreciación del mismo al momento. Si el tema con tu equipaje no fue que el equipaje se te dañó, sino que simplemente llegó tarde o no llegó, la línea aérea también tiene la obligación de compensarte esa problemática que te ocasionó el retraso o la no llegada de tu equipaje. Debes hacer el reclamo antes de salir del aeropuerto, justo en el momento en que te está pasando el problema. Luego de que hayas completado ese reclamo, debes guardar todos los recibos de las compras que te haya ocasionado ese retraso de ese equipaje, pues posteriormente la línea aérea deberá responder a la misma con las respectivas compensaciones de esos gastos. Si no es daño en tu equipaje, ni retraso, sino que simplemente se desapareció, nadie sabe dónde está tu bendito equipaje, pues la línea aérea comenzará un caso que será dirigido a su central, a su oficina central. Para proceder entonces con el proceso de compensación. Si tu vuelo involucraba más de una línea aérea, la línea aérea que debe hacerse responsable de todo este trámite y de esta compensación deberá ser la última línea aérea en la que viajarías. Si hiciste algún pago para poder incluir este equipaje, también tienes derecho a exigir la devolución de ese monto, de ese dinero. No trates de inflar el monto total, porque eso puede hacer en un proceso de investigación que se te caiga toda la compensación. En fin, mis viajerillos queridos, espero de verdad que no tengan que verse en ninguna situación como esta, pero si tienen, si viven esta situación que lamentablemente es muy normal, es muy común en las personas que viajan con cierta frecuencia, no duden en hacer sus reclamos. Actualmente existen muchas herramientas con las que contamos que nos permiten hacer llegar mucho más lejos nuestros reclamos, como son las redes sociales. Comenta, toma fotos y simplemente habla de lo que te ha pasado, de la situación que te ha pasado, siempre dándole mention a la línea o las líneas aéreas involucradas en este problema. De todos modos, acá debajo, en la caja de información, te voy a dejar los enlaces de algunas de las líneas aéreas más solicitadas, más usadas, en los que puedes hacer directamente el reclamo en caso de que te haya pasado alguna situación con alguna de estas líneas. JetBlue, que se la mencioné al principio, es una de las pocas líneas aéreas, al menos que yo pude encontrar, que tiene muy claramente su política de compensación. De hecho, dependiendo la cantidad de horas que haya significado, ese retraso pueden ir desde $75 hasta $250 que puedes exigir a manera de compensación por ese retraso en el que te viste involucrado. Vuelvo y digo, dependiendo la cantidad de horas, ya sea en la terminal o ya sea montado dentro del avión. Para eso, también el enlace está aquí debajo, en la caja de información. Y mis viajerillos, espero que esta información haya sido de mucha importancia para ustedes. Es bueno que la conserven, que la compartan con sus amistades, que probablemente muchos de ellos viajan y muchos de ellos en algún momento se han visto o se van a ver en una situación de retraso de vuelo. Y si este retraso aplica para compensación, es bueno que lo sepan y así hacer sus respectivos reclamos. Muchísimas gracias por disfrutar mi video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal aquí debajo en suscribirse. Ya somos casi 500 suscriptores del canal, a pesar de que es nuevo, ha estado subiendo, hemos estado recibiendo bastante apoyo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Déjame saber aquí debajo en los comentarios si te has visto involucrado en alguna situación desagradable, como es un retraso en un vuelo, en una línea aérea. Viajarillos, muchísimas gracias y nos vemos en otro video más de Viajar es Vivir.